Hola, mi nombre es Hila Rodríguez, yo soy Kim Shi Foster Mother, tengo tres grandchilders en mi casa y vine aquí para ayudarme, para que me soporten, porque no tengo ayuda de nadie, de Foster, no tengo información y necesito ayuda de esta corporación. Gracias, y a mi primera clase.